Las naciones están protegiendo áreas boscosas para garantizar la estabilidad del planeta y evitar el efecto invernadero. Pero también se necesita de nuestra ayuda para lograrlo. Recordemos que los bosques contribuyen a generar, captar y distribuir agua y aire puros. Reducen el riesgo de desprendimiento de tierra, de desbordes y sequías. En el Perú, en la actualidad existen 180 áreas naturales protegidas. El Parque Nacional de Cuterbo es la primera área natural protegida por el Estado peruano, creado en 1961. Es un ecosistema que alberga los últimos bosques de neblina en la región Cajamarca, de gran valor por los servicios ambientales que brinda, como el agua que alimenta al río Marañón, principal afluente del río Amazonas. Tiene una extensión de 8,214.23 hectáreas de área natural protegida y 18,947.755 hectáreas de zona de amortiguamiento, contando con una variada flora y fauna autónoma y endémica. Nuestra labor, como Cibes Mundi, es promover acciones que permitan conservar y proteger este importante recindo que se extiende a lo largo de la cordillera de Tarros. Es así que el año 2007 contribuimos con la elaboración del Plan Maestro. A partir de entonces, desarrollamos actividades como talleres de capacitación a la población de la zona de amortiguamiento, promoción del área y el fomento de alternativas económicas. En estas acciones, la participación de la población de manera inclusiva ha sido vital, pues nos han permitido la sostenibilidad de nuestro accionar. Por ello, hemos querido que se unan a este trabajo, poniendo en valor la importancia de proteger y conservar el Parque Nacional de Cutervo como compromiso de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!